No se me desesperen. ¿Quién viene ahora después de mí? ¿Quién? Silvestre, ese es mi hermano. Ese es mi alumno. Me le da un abrazo a ese muchacho y que lo felicito. Que lo felicito. Hola, hola. Que me le dicen que hay que seguir a los mejores. Que lo felicito de verdad, Silvestre. Un aplauso para él, a ver. Vamos. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. A ver, ¿qué dice? Los ojos sin vergüenza que vienen después de él si no sirven para una verga. ¿Qué dice? Recuerdos, compadre Yoba, recuerdos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, perdona, morenita, que llegue a estas horas. Perdona, morenita, que llegue a estas horas. Ay, te rompo tus sueños, sé que estás dormida. Pero es que en esta noche siento que mi vida deambula por la calle un poco resentida. A ver, a ver, si con mirarte puedo consolar, si tú vendrán a hablar, te podría decir. Despierta, compañera, deja de dormir. Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alba. Pero, morenita, dios, montela, con brazo amante a la ventana. Morenita, morenita, dios, montela, con brazo amante a la ventana. Morenita, morenita, sí, morenita. Morenita, sí, morenita. Morenita, sí, morenita. Álvaro. El doctor José Quintana, Mario y su niño y su señora, con cariño y mucho respeto. El saludo es una sandrita. Y me le dice que tiene novios nuevos. Ay, Rigo, vive el petróleo de Arranca. Veneza Llama me hace acordar a padres e hijos. Alacunio Breso, en Puerto Vinci. ¡Ven, ven, ven! ¡Eso es! ¡Ven, don de Maradito! ¡Ven, don de Maradito! ¡Ven, don de Maradito! ¡Ay, mi compadre José Quiroga! ¡Mi compadre Manuel Pertú! ¡Ven, don de Maradito! ¡Ven, don de Maradito! ¡Álvaro! ¡Vamos! 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 ¡Rodolfo Castilla! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo Castilla! ¡Vaya Ponis! ¡Rodolfo Castilla! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Y Álvaro! ¡Vamos! ¡Rodolfo Castilla! 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 Gracias.